La Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango anunció este martes la baja de un elemento de dicha corporación que fue detenido por el delito de violencia familiar en contra de su pareja. Aunque no se ofrecieron mayores detalles del incidente, se sabe que este habría ocurrido el pasado fin de semana en un domicilio de la ciudad de Durango, sitio en el que agredió físicamente a su pareja, también policía, a grado tal que fue necesaria su hospitalización. El sujeto no se presentó a trabajar al turno siguiente y permaneció oculto hasta el lunes, fecha en la que sus propios compañeros procedieron a su detención. Después de eso, fue entregado a la Policía Investigadora de Delitos, que lo llevó a su vez a la gente del Ministerio Público para que se integre el expediente correspondiente. Trascendió que el sujeto estalla en el Centro de Reinserción Social Nº 1, esperando por su vinculación a proceso, pero en lo que eso ocurre, y dadas las evidencias existentes del ataque y sus primeras declaraciones, la dependencia para la que trabajaba inició ya su proceso de despido. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.